Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo En este video vamos a hacer un experimento con Coca-Cola Y Bicarbonato de sodio Lo que voy a hacer Es Colocar mucho bicarbonato Dentro de la Coca-Cola A ver vamos, uno, dos, tres Eso está muy alto Ahora vamos a hacerlo con esta otra Coca-Cola cero Porque se supone Que con esta tiene más efecto Que el chorro es mucho más grande Uno Dos Tres Que retrochimbo muchachos Casi me mato Tres 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 ¡Gracias! Como pueden ver ambas gaseosas quedaron casi vacías Y yo creo que es hora de finalizar este video antes de que nos coja la lluvia Si te gustó el video por favor dale me gusta Si quieres recibir más videos interesantes por favor suscríbete a mi canal Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo por favor visita mi canal Y por favor recuerda dejar un comentario debajo de la descripción del video Muchas gracias por tu atención y colaboración Yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tu tengas un excelente día